¡Gracias por ver el video! Yo quiero invitarlos a que tengamos un propósito nuevo. Se dice Año Nuevo, Vida Nueva, pues yo les diría Año Nuevo, Lucha Nueva. Vamos a trabajar con más entusiasmo este año por la Iglesia, para servir a nuestros hermanos que necesitan nuestro apoyo por la oración, por la información, por la donación. Y les quiero agradecer de nuevo su servicio, todo lo que han hecho, queridos voluntarios de ACN. Vamos a trabajar juntos en el 2019. Dios los bendiga. ¡Gracias!